Pura energía, más diversión. Todo esto te espera en los fabulosos cursos de verano. CDBG. Cuatro grandiosas semanas de compartir, divertirse y convivir. Apresúrate, inscripciones abiertas. Iniciamos el 12 de julio, edades de 12 a 15 años. www.cdbg.com.mx o el 2690-40540. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Porque les recordamos que todavía hay muchos pases dobles para Topolandia. No se terminan. Así que corran, corran, corran a Avenida Hidalgo 2076 a dos cuadras de López Mateos. Todavía hay muchísimos pases. Así que corran por ellos y vamos con Fibra Soxil. Llega el momento de Fibra Soxil y Soxila. ¿Pero qué te parece si vamos por partes? Primero vamos a conocer lo que es Fibra Soxil. Fibra Soxil. Acá tenemos Fibra Soxil con nuestra amiga. ¿Qué se llama? Nayeli. Nayeli. Nayeli, platícanos. Fuerte el aplauso para Nayeli que nos acompaña aquí. Cada programa está sin falta. Cuéntanos, ¿para qué nos sirve Fibra Soxil? Para el estreñimiento, para regular el intestino, para la gastritis, colitis. Fíjate que sí. Nos ayuda a mantenernos sanos, nuestro aparato digestivo, a mantenerlo sano. ¿Y lo podemos preparar, Mago? ¿Tú sabes con qué lo podemos preparar? Pues puedes probarlo con tu yogur, con tu leche, con tu jugo, con tu fruta favorita, con lo que tú quieras. Ponle una cucharadita de Fibra Soxil y vas a ver que tu cuerpo va a desechar lo que no necesita. Recuerda que no es un laxante, es un regulador intestinal. Y además está en 14 diferentes sabores. 14 diferentes sabores. Riquísimo para eliminar lo que tu cuerpo no necesita y mantenerlos muy sanos. De este lado, Mago, otra presentación. Esto se llama clorofila. Es un, tiene antioxidantes, nos ayuda a eliminar también lo que el cuerpo no necesita. Mantener nuestro aparato digestivo sano al malaliento. ¿Qué me habías dicho? Y es un depurador también, es un depurador, te limpia la sangre también. Y además también recuerden que tenemos ahora Fibra Soxil Alcachofa. Y lo tenemos en botellita como esta y en ampolletas. Así es. Y mi amigo nos va a platicar un poquito de qué se trata Soxil Ampolletas Alcachofa. Es un suplemento alimenticio que viene en ampolletas de alcachofa con un poco de vinagre de manzana que te ayuda a encapsular las grasas. Se tiene que encapsular las grasas, está rico. Y lo más, lo más, lo más importante, Mago, es que nos mantiene sanos. No se les olvide, nos mantiene sanos y muy fuertes. Además, también tenemos, fíjate bien, si tú eres intolerante a la lactosa. Sí. Es mucha gente, ¿eh? ¿Cómo sufre de esto? Pues ya tenemos la solución porque para eso está Soxilac, que es rica bebida de soya sabor a leche. Ok, tenemos en fresa, en plátano, vainilla, chocolate, alpiste como esta y la natural. Recuerda que también es para toda la familia, te ayuda a prevenir lo que es este porosis, problema con los huesitos, los que tienen problema con calcio. Y además está de venta en todas las tiendas de autoservicio, en las farmacias de Prestigio, como Farmacia Guadalajara. Y está de venta en todo el país. Así por eso decimos que Fibra Soxil y Soxilac es de Chiapas para el Mundo. Así de, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, pues llegó el momento de las clases de magia para que ustedes en casita y los que están aquí también en Plaza Patria, pues vean cómo pueden hacer una magia, ¿qué te parece? Pero primero vamos a ver el acto, a ver, ¿qué tenemos aquí? Primero una mascada, un vaso de cristal, hasta dejamos. Lina. Cartulina. ¿Me puedes dar una moneda, por favor? Te la voy a prestar, pero dime de qué cantidad, porque traigo de 10 pesos. O sea, porque traigo de la PC de 5, a ver, déjame ver. Y aquí está, ¿esta te sirve? Sí, gracias. Perfecto. Voy a tapar el vaso con la mascada. A ver. Ahora voy a poner arriba el vaso. ¿Soplen todo? No, yo quiero mi moneda, yo quiero mi moneda, 10 pesos. Desapareció. Desapareció. Si quieres la vuelvo a aparecer. Sí, yo sí quiero comprarme algo con esa moneda. ¿Quieren saber cómo? Sí, 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 sí. Pues verán, usamos una mascada, pero el vaso tiene esta cartulina abajo. Y dicen, cuando lo pones, no se nota. Y le pones encima la moneda y parece como si estuviera sin nada. ¿Qué tal? ¿Te gustó las clases de Magia con Atziri? Voy a aprender y la voy a llevar a las fiestas. Ya te vas a hacer la competencia a ti y a mí. No, ya lo saben. Oigan, es muy importante que nos escriban. Primero hay que meterse a... ¿Cómo es? Y tienes que estar conectado al mismo tiempo en Facebook. Y ahí puedes mandar los comentarios que quieras, que te gusta, que no te gusta, que por ejemplo casi no ha hablado ella, etcétera, ¿verdad? Así que, ¿ya vamos a hablar? Ya, claro que sí. Bueno, así que ya lo saben. Ella es la Maga Atziri. Seguimos con más aquí en Diviértete. ¡Vamos! ¡Uh! Les vamos a hablar ahora de todo lo que tiene este verano CDBG para nosotros, ¿verdad, Lili? Así es, tenemos cursos de verano. Chicos, llamen para que se inscriban. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Tenemos albercas, tenemos canchas de tenis, de fútbol, de básquetbol. Muchísimas sorpresas ahí en CDBG. Así que comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y la página de internet. Y tenemos más sorpresas, Lili. Platícanos, ¿qué tenemos? Tenemos... ¿Qué estás haciendo, Dani? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa con Dani? ¿Qué pasa con Dani? ¡Ay, te estoy manejando! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡Nos vamos a ir con el mago Albert y con sus marionetas! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Comuníquense al teléfono que está apareciendo en pantalla o a la página de internet que también está ahí por ahí para que se comuniquen. Y seguimos con más aquí en su programa, ¡Diviértete! ¡Vámonos! 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 Nosotros formamos parte de una empresa que es Pop Revolution Art Studio, Pras Music Obviamente Panfila forma parte del proyecto Y como parte de este proyecto hay muchísimos otros Como Estado, Dopamina Y bueno, muchos que vienen en camino Como lo es el relanzamiento de una agrupación Que existió hace algunos años Un gran éxito como lo fue Shot O sea, están haciendo casting Casting, a ver, ya tienes unos seleccionados ¿No? Así es, están haciendo varios filtros Entre ellos ya tenemos unos seleccionados Pásense chavos A ver, a ver Pásenle, pásenle A ver, tú que eres mujer, puros fellitos Puros guapos, cómo no Son el primer filtro Todavía está muy abierto el casting Para que se inscriban chavos entre 14 y 19 años Pueden checar en la página de internet Que es facebook.com diagonal loshot O facebook.com diagonal urbanrecordsgdl Ahí pueden pedir información Pueden inscribirse a lo que es el casting Hay una preselección Se presentan en vivo ante el público Y de ahí un jurado se selecciona Y los manda a preparación artística Un par de días Y de ahí se selecciona nuevamente A la siguiente, digamos que siguiente etapa Bueno, pues vamos a seguir adelante Con más de Diviértete En un momento más regresamos con Panfila Panfila Aquí en Divierte ¡Vámonos! Pura energía, más diversión Todo esto te espera en los fabulosos cursos de verano CDBG Cuatro grandiosas semanas de compartir, divertirse y convivir Apresúrate, inscripciones abiertas Iniciamos el 12 de julio Edades de 12 a 15 años www.cdbg.com.mx 406-904-0540 Productos alimenticios La Moderna presenta a usted una nueva línea de espaguetis con crema, galletas, harinas para hot cakes, harina extra fina tradicional, sopas instantáneas, sopas pre fritas, por lo cual, recuerde usted, La Moderna, siendo una empresa 100% mexicana, lo invita a que consumamos lo que el país produce. Deliciosa bebida de soya, en cuatro deliciosos sabores, sin grasa y deslactosada, ideal para toda la familia, encuéntrela en supers, tiendas naturistas y farmacias de prestigio, de origen 100% natural, a que rica sabe Soxila.